El rey de alguna historia famosa El rey de alguna historia famosa No obstante algunos de sus poemas Obras que expresan un profundo sentimiento de amor a la vida Son ahora clásicos en la literatura latinoamericana Amado Nervo tuvo una vocación temprana por las letras Y fue profesor de la literatura, novelista, poeta, periodista Y hasta diplomático en Argentina y Uruguay La vida de Amado Nervo fue un vaivén caprichoso Entre la estrechez y la comodidad Y las miró ambas con igual equilibrio Cuando en los últimos años Nervo hizo un balance de su vida Escribió Muy cerca del ocaso, yo te bendigo vida Porque nunca me diste ni esperanza fallida Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas Cuando planté rosales, coseché siempre rosas Amado Nervo nació un día como hoy 27 de agosto de 1870 Y desde el fondo del tiempo al recordar su vida Recuerda con alegría que Amé, fui amado El sol acarició mi paz Vida, nada me debes Vida, estamos en paz Vida, nada me debes